La vida es una moneda Quien la rebusca no siempre la tiene Ojo que hablo de monedas No de yutas que junto a traidores partidarios afanan muchos billetes Las acciones muestran la historia De la traición partidaria Porque todos los partidos Fueron al pacto con los ratis Con nazis y genocidas Milicos, curas y canas Y también con mitre genocida Pactaron todas las partes Además tienen ahora Al Vaticano romano Un país extranjero Que co-gobierna La deuda Como si esto fuera poco Se fueron a pedir al fondo Mucha más y más, más deuda Para quedar directamente esclavos de Estados Unidos, Ucrania, España Invitar a todos, viste Toda Latinoamérica El único país pelotudo que consuma deuda con todos los sectores políticos y con todo el planeta es Argentina Obra de unos próceres, claramente Bueno, vamos a pintar Y ya está Bien, vamos a pintar